hola que tal gente como están acá les saluda fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje el temita nuevo de adexe innau hace tiempito que no reaccionaba a los temitas de adexe innau así que los fanáticos de adexe innau si están activados en este vídeo les mando un tremendo saludote y les pido un perdón unas disculpas unas mil disculpas por por no por no reaccionar sus temas de adexe innau pero les prometo de ahora en adelante voy a estar reaccionando los temitas que me faltó de adexe innau a este es el temita nuevo que estrenó hace días el tema se llama el problema y está en vídeo oficial así que démosle play de una no 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 crecieron un montón estos chicos hace mucho que no reaccionó por eso es un tema muy comercial es un tema muy comercial este tema se tiene que hacer viral enseguida no no crecieron muchísimo y crecieron una banda con la música tiene tremenda voz adexe siempre tuvo una tremenda voz pero y ahora ahora no hace falta decirlo no que corazo que se está mandando a dexia tremendo corazo no no la verdad crecieron muchísimo con la música miren a nada 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 ya tiene barba ya tiene vara el que creció más es el señor now no 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 me dejaron sin palabras estos cracks no 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 tremendas rimas no el vídeo está hecho está bien hecho el vídeo no 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 la verdad me dejaron sin palabras estos chicos no puede opinar nada te ma so te ma so pero yo te lo di primero Eh, está para tirar unos pasitos Pa' TikTok, ¿eh? Otra vez te doy la razón Te quito esta canción Pa' que podamos hacer las pases Les mando un tremendo saludote A los fanáticos de Alexinao Espero que estén disfrutando Esta reacción Porque yo me la estoy disfrutando Con esta canción No, no, me la estoy disfrutando No, no, me gusta Me encantó esta canción Ahora que sabes mi intención Dame tu atención Que a mí te quiero No son solo una frase Nada más verte Supe que no era bueno conocerte Supe que no era bueno conocerte ¿Por qué? ¿Por qué? Adexe, ¿qué pasó? Solo me combina con problemas Y sus besos riman con dolor ¿Por qué nadie muere por amor? Su nombre combina con problemas Sus besos con el dolor Así que la chica es el problema Acá el problema es la chica Pero a ti te matan los celos Temazo Temazo No sé cuántos No sé cuántas veces voy a decir temazo Temazo Lloramos a la misma hora Y si tú eres el problema Pues yo Me voy a decir todo el problema Miren a Nau Creció una banda Creció muchísimo No, no, miren, miren Está recambiado el Nau Está recambiadísimo Ah, cambiaron una banda Una banda Bueno mi gente Con esto estaría mencionado al final Con esta reacción Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado La verdad Me encantó este temazo Me encantó el tema nuevo De Adexe y Nau No, me la disfruté Me la disfruté Así que Les mando un tremendo saludote A los fanáticos de Adexe y Nau Espero que les Espero que le hayan disfrutado Espero que le hayan disfrutado Esta reacción Así que Así que Así que Les prometo que voy a reaccionar Todos los temas que me faltan Así que Así que Así que No para de decir Esa palabra Así que Hasta la próxima Hasta la próxima